Lo que más me duele y tengo este dolor Sé que yo la quiero y ella no me quiere Lo que más me duele y tengo este dolor Sé que yo la quiero y ella no me quiere Pero así no juegue con mi corazón Estoy viendo lo ingrata que son las mujeres Pero así no juegue con mi corazón Estoy viendo lo ingrata que son las mujeres Pero yo la quiero y ella no me quiere Ella me desprecia por mala cabeza Pero yo la quiero y ella no me quiere Ella me desprecia por mala cabeza Yo me pongo a ver cómo son las mujeres Me pongo a analizarlas y me da tristeza Me pongo a ver cómo son las mujeres Me pongo a analizarlas y me da tristeza Y yo la quiero y ella no me quiere Le tengo cariño y ella lo desprecia Porque le parece que así lo hace bien Le tengo cariño y ella lo desprecia Porque le parece que así lo hace bien Que siga su camino y su mala cabeza Que ya con el tiempo se va a convencer Que siga su camino y su mala cabeza Que ya con el tiempo se va a convencer Ya lo sabes corazón, el motivo por qué muero Que yo llevo este dolor y lo tengo porque te quiero Ya lo sabes corazón, el motivo por qué muero Que yo llevo este dolor y lo tengo porque te quiero Muchacha donde estabas tú, jugando mamá jugando Dame un besito pa' ver, que a ti no te pasa na' Dame un besito pa' ver, que a ti no te pasa na' Dame un besito cortao' así como enamorado Dame un besito cortao' así como enamorado De alguno te solicita el motivo por qué muero Ya sabes mujer bonita Que morí porque te quiero Que morí porque te quiero Ya sabes mujer bonita Y el que muere por amor Se va directo pa' el cielo Yo le contaré al señor El sufrimiento que tengo Y él me dará la razón Que morí porque te quiero Y él me dará la razón Que morí porque te quiero Y él me dará la razón Salí por las carreteras Pateando las piedrecitas Salí por las carreteras Pateando las piedrecitas Pero iba pensando en ella Porque no llegó a la cita Porque no llegó a la cita Pero iba pensando en ella Porque no llegó a la cita Pero iba pensando en ella Y en Planeta Rica, el amigo Guillermo Jiménez Oigan los barranquilleros, a David, el rey de la consola A la carretera arriba y con la cabeza agacha A la carretera arriba y con la cabeza agacha Y va perdiendo la vida, un carro casi me mata Un carro casi me mata y va perdiendo la vida Un carro casi me mata y va perdiendo la vida Un carro casi me mata y va perdiendo la vida Pero me grita un amigo en medio de la carretera El viejo que se enamora de muchacha por la calle El viejo que se enamora de muchacha por la calle Tiene un momento que llora y lamentando su mal Tiene un momento que llora y lamentando su mal Tiene un momento que llora y lamentando su mal Debe buscar su pareja que así no se mortifica Debe buscar su pareja que así no se mortifica El muchacho con la nueva y el viejo con su viejita El muchacho con la nueva y el viejo con su viejita El muchacho con la nueva y el viejo con su viejita Debe buscar su vieja que de todos modos sabe Debe buscar su vieja que de todos modos sabe Porque si la busca nueva pasa pena por la calle Porque si la busca nueva pasa pena por la calle Porque si la busca nueva pasa pena por la calle Palomita solitaria, quise visitar conmigo Yo quise hacerte compañía, yo quise hacerte compañía Que fueras feliz conmigo Yo quise hacerte compañía, yo quise hacerte compañía Que fueras feliz conmigo Yo quise hacerte compañía, yo quise hacerte compañía Que fueras feliz conmigo Música Yo quise hacerte compañía, yo quise hacerte compañía Que fueras feliz conmigo Yo quise hacerte compañía, yo quise hacerte compañía Que fueras feliz conmigo Sería en busca de otra rama Sería en busca de otra rama Que yo alcanzarla no puedo Sería en busca de otra rama Sería en busca de otra rama Que yo alcanzarla no puedo Cuando quise regresar con las esperanzas perdidas Cuando quise regresar con las esperanzas perdidas Ya no me podré encontrar Ya no me podré encontrar Fracaso para tu vida Ya no me podré encontrar Ya no me podré encontrar Fracaso para tu vida Ya no me podré encontrar O este día privacy Fracaso para tu vida Tanto como yo la quise, tanto que la quise yo Tanto como yo la quise, tanto que la quise yo Y sucedió lo más triste Sin motivo me olvido Y sucedió lo más triste Sin motivo me olvido Por eso vivo pensando Los hombres no somos malos, no se enseñan las mujeres Los hombres no somos malos, no se enseñan las mujeres Digan que tengo razón por lo que acabo de ver Digan que tengo razón por lo que acabo de ver Uno con buen corazón y ella con la mala fe Uno con buen corazón y ella con la mala fe Y procedió lo más triste ¡C twisting, estos, siete, cuatro, cinco, quise, cuatro! ¡K Ha Cojo en la Corrión, cojo en la Corrión, cojo en la Corrión y se divierten los muchachos Cojo en la Corrión, cojo en la Corrión, cojo en la Corrión y se divierten los muchachos Ay, tocando un bonito son, ay, le juro que me emborralla Viene Enriqueta, viene pa' acá, viene Enriqueta pa' vacilar Viene Enriqueta, viene pa' acá, viene Enriqueta pa' vacilar Oye, como llora Monogumán, pobrecito Me decía Enriqueta, me decía Enriqueta, me decía Enriqueta, mira que vaya mi vida Ay, pero ella tenía sospecha, ay, que yo le echaba mentira Ay, pero ella tenía sospecha, ay, que yo le echaba mentira Viene Enriqueta, viene pa' acá, viene Enriqueta pa' vacilar Viene Enriqueta, viene pa' acá, viene Enriqueta pa' vacilar Óyeme Enriqueta, óyeme Enriqueta, óyeme Enriqueta, yo no sé lo que te pasa Ay, de mí no tenga sospecha, ay, ni tampoco desconfianza Ay, de mí no tenga sospecha, ay, ni tampoco desconfianza Viene Enriqueta, viene pa' acá, viene Enriqueta pa' vacilar Viene Enriqueta, viene pa' acá, viene Enriqueta pa' vacilar Viene Enriqueta, viene pa' acá, viene Enriqueta 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 pa' acá, viene Escalona se está apoderando de los mejores terrenos Escalona se está apoderando de los mejores terrenos Ya tiene casa en el aire, temblor potrero en el cielo Ya tiene casa en el aire, temblor potrero en el cielo Ya tiene casa en el cielo Yo voy a buscar mi habitación Pero yo que no tengo ninguna Yo voy a buscar mi habitación Hago una casa en la luna Otra debajo del sol Hago una casa en la luna Otra debajo del sol Otra debajo del sol Tengo que bajar a la tierra que algo tenga que buscar Tengo que bajar a la tierra que algo tenga que buscar Me bajaré en una estrella y ya cuatizo en el mar Ay, me bajaré en una estrella y ya cuatizo en el mar Ay, me bajaré en una estrella y ya cuatizo en el mar Cuando la luna está clara, la noche se ve bonita Cuando la luna está clara, la noche se ve bonita Se parece a la mirada, que es la que me da rosita Se parece a la mirada, que es la que me da rosita Que complejo tengo yo, cada vez que miro a rosita Quiero preguntarle a Dios, por qué la hizo tan bonita Quiero preguntarle a Dios, por qué la hizo tan bonita Ay, me bajaré en una estrella y ya cuatizo en el mar En el pueblo de Badillo, ya tengo una parcelita Para levantar un castillo, de allí que viva Rosita Para levantar un castillo, de allí que viva Rosita Cuando levanta el castillo, y cultive mi parcela Cuando levanta el castillo, allí vivirá conmigo Y yo contento con ella Allí vivirá conmigo, y yo contento con ella No, 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 no La palomita en su nido, la palomita en su nido La peste y un carricoche La palomita en su nido, la peste y un porricoche Como peste y miami, la negra todas las noches Como peste y miami, una negra todas las noches Huepa, 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 eh, la negra todas las noches Huepa, 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 eh, la negra todas las noches La palomita en su nido, la peste y una lobita La palomita en su nido, la peste y una lobita Como peste y miami, una muchacha bonita Como peste y miami, una muchacha bonita Huepa, 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 eh, una muchacha bonita Huepa, 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 eh, una muchacha bonita Huepa, 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 hue La palomita en su nido, la persigue en los gusanos Como perseguime a mí, la lengua de los cristianos Como perseguime a mí, la lengua de los cristianos La lengua de los cristianos Que no te vayas María, mira que te estoy llamando Que no te vayas María, mira que te estoy llamando Era que ya no sabía que yo me quedo llorando Era que ya no sabía que yo me quedo llorando Si ven a un hombre llorando cerca de la serranía Si ven a un hombre llorando cerca de la serranía Se soy yo que estoy penando y ando buscando a María Se soy yo que estoy penando y ando buscando a María Es responsable a un amigo el dolor que tengo yo Es responsable a un amigo el dolor que tengo yo Tiene la culpa Murillo, güey quien me la presentó Tiene la culpa Murillo, güey quien me la presentó Y si me toca morir, que no lo sepa la gente Y si me toca morir, que no lo sepa la gente Me tiro al caracolí pa' que me ahogue la corriente Me tiro al caracolí pa' que me ahogue la corriente Así moriré contento quitarme la vida mía Así moriré contento quitarme la vida mía Con un letrero en el pecho tiene la culpa María Con un letrero en el pecho tiene la culpa María Con un letrero en el pecho Yo perdí mi morenita la esperanza que yo tuve Yo perdí mi morenita la esperanza que yo tuve Me parece una estrellita cuando se apartan las nubes Me parece una estrellita cuando se apartan las nubes La luna y las estrellitas la comparo con mi amante Como la quiero bastante no me acepta la visita Como la quiero bastante no me acepta la visita Música Que yo he perdido ese amor Quise tenerlo y no pude Que yo he perdido ese amor Quise tenerlo y no pude He quedado como el sol Cuando lo tapan las nubes He quedado como el sol Cuando lo tapan las nubes He quedado como el sol Nos cantan por cantar Y eso es por alegría Tengo una pena en el alma Y herida en el corazón Pido a Dios que me dé calma Paso por este dolor Tengo una pena en el alma Y herida en el corazón Pido a Dios que me dé calma Paso por este dolor Pido a Dios que me dé calma Paso por este dolor Pido a Dios que me dé calma 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 El que me oyere quejando, que es porque algo me ha pasado Recuerden que soy humano, no puedo sufrir callado El que me oyere quejando, que es porque algo me ha pasado Recuerden que soy humano, no puedo sufrir callado Recuerden que soy humano, no puedo sufrir callado A mi si me pasan cosas, ahora me encontré una mona A mi si me pasan cosas, ahora me encontré una mona Y me ha salido más loca, que un barrilete sin colar Y me ha salido más loca, que un barrilete sin colar ¡Gracias! Mi comadre me decía, no esté confiado compadre Mi comadre me decía, no esté confiado compadre Era que ella le sabía, varios cuentos por la calle Era que ella le sabía, varios cuentos por la calle Varios cuentos por la calle, que yo no alcance a saber La vieron con mi compadre La vieron con mi compadre, y también con mi chofer La vieron con mi compadre, y también con mi chofer La vieron con mi compadre, y también con mi chofer Y posiblemente hasta con David también La vieron con mi compadre, y también con mi cofer La vieron con mi compadre, y también con mi compadre No querías, ya noters mintidos, sé que me acabaran No querían sin colar o sins Te fuiste corazoncito, ya te fuiste corazon Te fuiste corazoncito, ya te fuiste corazon Está solo tu ranchito, hombre le hace falta tu calor Está triste tu ranchito, hombre le hace falta tu calor Cuando viene anocheciendo, se aumenta mi soledad Cuando viene anocheciendo, se aumenta mi soledad Cuando viene amaneciendo, hombre que guayabo el que me da Cuando viene amaneciendo, hombre que guayabo el que me da Cuando vuelve a tu ranchito Cuando vuelve a tu alborada Cuando vuelve a tu ranchito Cuando vuelve a tu alborada Si se encuentra tristecito, hombre tiene las puertas cerradas Si se encuentra tristecito, hombre tiene las puertas cerradas Yo quisiera ser como la siempre viva Una mata silvestre que ya nace en la pladera Yo quisiera ser como la siempre viva Una mata silvestre que nace en la pladera Ella todo el tiempo vive florecida Para ella no hay verano, todo el tiempo es primavera Una mata silvestre que tiene las puertas cerradas Anda deja chordes con el mar ối a los que me da Vamosストraние Quisiera saber por qué la siempre viva Quien no mata silvestre, naciste en la playera Quisiera saber por qué la siempre viva Quien no mata silvestre, naciste en la playera Y la trinitaria también es parecida Que siempre vive fleques, esas son plantas veraneras Y la trinitaria también es parecida Esas son plantas fleques, esas son plantas veraneras Y la trinitaria también es parecida